¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastante, bastante bien? Y bueno, vamos a darle a lo que vendría siendo todo lo que va a venir en este mantenimiento del día de hoy Bueno, hoy inicia y termina el día de mañana tan siquiera para México En el tema de otros países va a ser a distintas horas, ¿no? Pero bueno Vamos a hablar de la actualización El día 25 de febrero habrá mantenimiento y tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos No se podrá acceder al juego durante el mantenimiento Y la hora de inicio para Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Centro de México es a las 11 pm O sea, hoy Y terminaría 12 de una a las 1 y media de la mañana Estaría terminando lo que vendría siendo la actualización Para Argentina y Chile, Perú... No, para Argentina y Chile serían a las 12 de la mañana Para Perú y Colombia serían a las 12 de la mañana Y para España serían a las 6 de la mañana El capítulo va a añadir el capítulo 17 Como sabemos que vamos a una misión Vaya, me veo muy blanco Como con un poquito más de color, ¿no? Me veía muy blanco Bueno, agregaron el capítulo 17 Como saben, nos quedamos a una misión de este capítulo Y en este capítulo vamos a ver en acción Posiblemente a Chandler o a Kusak Yo creo que a Chandler Porque vemos a una Merlin Loli Y es justamente cuando Chandler llega Y ojalá nos den igual el chance de usarlo O ver qué habilidades podría llegar a tener la unidad O Kusak como tal Entonces, pues estaría bien No estaría mal, sinceramente Y bueno, obviamente esto también va a tener Un directo, un video Cualquiera de las dos Y bueno, el personaje añadido El personaje añadido sería la Merlin Este, Fest O el Merlin hija de Belialuin Belialuin Que, este, bueno Se podrá adquirir Cuando lleguemos a 200 diamantes Lo podremos elegir entre Merlin O O, este O el King Alitas ¿No? En dado caso Que tendría siendo Esto está un poquito mal Se va a corregir al final Yo que estoy grabando En una versión de pruebas Pero bueno Aquí lo que vamos a ver Son todos estos personajes Son los que van a venir en el banner Va a venir la Merlin La Elidiosa El King Denzel Sariel Arturo Matrona Deathpills Deldry Escanor Merlin 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 azul Merlin roja Merlin verde Meliodas rojo Demon rojo La diana azul La gigante El ban de Coinshop El King El Guder de Coinshop Y el Escanor de Coinshop La verdad que el banner No está mal Pero quizás Pudo haber sido mejor Pero bueno Hay un Sariel He estado bien Un Ludociel Y un Tarmiel Pero pues Es lo que hay gente Y el costo del banner Como saben Un Ticket o 3 Diamantes Es una Single Y 10 Tickets o 30 Diamantes Sería una Multi ¿No? Eso es normal La recompensa La envenida a los 300 No da un SCA relatorio Y a los 600 Otro SCA relatorio Y a los 900 No dejarían escoger Entre uno de los dos Festivales del momento La ciudad de Merlin Repito Yo ya le hice un video Y creo que Se puede haber malentendido Algunas cosas De la habilidad pasiva De Merlin Así que la quiero Quiero Rectificarla Nada más la pura pasiva De ahí pueden ir a ver El video anterior Y bueno Muy bien gente Si están viendo un corte Es por el sencillo momento Es por simplemente Que la pasiva Estaba mal redactada En el video anterior Esto fue un error De traducción Se puede pasar Y no se preocupen Lo bueno es que subo dos videos Primero uno del análisis Y otro que quería rectificar Ahorita Y justamente Creo que estuvo bien Que lo haya dicho Así que nada Ahora vamos a hablar Muy bien Ahora si Esta es la pasiva Y bueno Tan siquiera es lo que Nermal le puso En las notas Evo de las notas Y bueno Es que durante el turno enemigo Cada habilidad del enemigo No puede infligir Más del 40% De la vida De este personaje Y las habilidades relacionadas Con el ataque Aumentan 1% Por cada 4% De vida Restante Ok Todo perfecto Todo bien Entonces podemos decir Que si en dado caso Tiene 100.000 de vida La Merlin Y esto por hacer Cálculo fácil No le puede hacer Más del 40% No le puede hacer Más del 40.000 de daño En teoría sería Eso la pasiva Por lo que yo tengo entendido Y pues si es así Y no sabemos Tan siquiera Aquí no especifican Bueno si pueden habilidades Relacionadas con el ataque De este personaje Aumenta 1% Por cada 4% De vida restante Pues no podría No estaría tan mal Porque sería una unidad Que no se podría One shotear Igual hay que probarla Les digo Estaría muy bien probarlas Contra un Sariel Con una carta level 3 Y contra un Escanor Con sus 3 buffos Porque al final Es lo que vamos a encontrar En PvP Seamos reales Es lo que vamos a encontrar En PvP Así que estaría Muy pero muy bien Probarla En esos aspectos Yo creo Simplemente era Lo que vendría siendo Sería prácticamente Nada más eso Era para Hacer un pequeño inciso Hablando de eso Porque yo creo que Era importante Que pues bueno Supieran que la traducción Al español Tansquiera de esta Estaba mal Pero que ya se corrigió Y ya está bien Como quiero Ustedes al final Tienen la página Así ya Sin errores Prácticamente Este Pero bueno Nada será eso gente Y sigan disfrutando del video Y vayan a ver la ultimate Que es lo que sigue Así que Nada Nos vemos La ulti También ya la mostré Así que voy a saltarla De momento Porque pues bueno Bueno Quizás verla una vez No haga daño Vamos a verla Quizás verla una vez No haga daño Así que vamos a verla Porque pues Está nice Ahí me gusta la ulti Me gusta la ulti La animación Pues realmente la ulti Como tal Creo que esta Merlin Si termina siendo Un poquito La ulti Pay to win Por así decirlo Por el tema del escudo Que al nivel máximo Es 20% Y al level 1 Es el 5% Así que ahí Sí que No me gustó tanto Ese tema Pero bueno Es lo que hay La venta de trajes Como se ve en las primeras Dos semanas Si no mal recuerdo Está por dinero Y de ahí sale por 30 diamantes Cada skin Recuerden Cada parte de skin 30 diamantes No toda la skin Es importante saberlo Haciendo un nuevo evento Añadido Como fue el de Tarmel y Sariel Como saben Iban como que corriendo Iban agarrando materiales Y todo ese rollo Así que Está bastante bien Y donde obtener mapas Que ocupas 10 mapitas Para hacer esto Pues bueno Los mapas Se pueden conseguir En stage principales Stage libres Mazmorres Y cual entrenamiento Solamente 20 por día O sea Dos tiradas por día Y la moneda de intercambio Para conseguir un poquito De mapas extras Sería Por una moneda de plata Serían 5 veces por día Y nos darían 2 Y una moneda de oro Nos daría 10 Y nada Se puede intercambiar Una vez por día Las recompensas serían estas Recompensas intermedias Son las que nos vamos a encontrar En el camino Y las recompensas finales Son estas de acá Son estas de acá Que a veces pueden ser por 2 Y pues así Que está bastante bien Vamos a tener una batalla Del jefe especial Que como saben Va a haber un nuevo boss Un nuevo jefe Que claro Por supuesto Gente que les voy a traer una guía Es más que claro Ni hay que preguntarlo Saben que siempre traigo guía Y recompensas por completar el stage Estas son las stages completadas Recuerden que hay como un medidor acá Agarca arribita Hace como un trofeo Pues bueno Por 4 veces nos van a dar un arma Y por el 8 También otra arma Por 12 veces pasadas 3 monedas superawaking Por 16 veces pasadas Un yunque Bueno sin yunque Y por 20 veces pasadas Una estrella Que pone todos los despertares Despertares No super despertares Solamente los despertares Las estrellas amarillas Y la tienda de intercambio Sería esta Por cada Por cada 10 pezuñas Pues un cofre UR SCR perdón Por cada 40 Pues un pendiente SCR Nada hasta hasta 3 veces Y así como quiera Esto lo pueden ver ustedes En la página Porque pues estar aquí Diciéndole cada uno Uno por uno Un poco cansado es Y yo creo que pues es visible Ustedes pueden ponerle pausa Y verlo sin ningún problema Y pues bueno Hay materiales bastante buenos Y obviamente que voy a necesitar Traerles un equipo de farmeo Si es posible Para que bueno No haya ningún problema ¿No? Misiones para Kirir a Denzel La verdad que esto es horrible Y la verdad que yo casi nunca me quejo Pero esta vez sí Fue horrible Hubiese aprofriado 10 tickets De Para tirar a la Merlin Que hubiese estado bastante bien Y que no serían las primeras Que nos dan algo parecido O de plano O yo que sé Una unidad gratis O yo que sé Cualquier otra cosa menos Denzel Ya nos van a dar un Denzel En el nivel 80 Pues bueno Si o si lo tendremos Dos de seis Está bien Supongo que está bien Y bueno Aquí están las misiones Consigue personajes De cualquier banner Aquí voy a explicar Por qué es tirar a cualquier banner Nada más que a la hora De hacer la traducción Sí fue un poco complicado Pero bueno A la hora de esto Tienes que tirar un banner Simplemente Y conseguir un personaje Simplemente con que tires un banner No importa que personaje consigas Se complete esa misión ¿No? Y de ahí en fuera Creo que no hay nada que explicar Sí De ahí en fuera Creo que no se tiene que explicar Nada más Así que pues bueno Es suficiente Y la mazmorra especial Recuerden que viene una mazmorra Que nada más usas Uno de AP Es esa mazmorra Es esa mazmorra Perdón Y listo Sin ningún problema Recompensa por completar La mazmorra de evento Que serían esto Y nos pueden dar Incluso Bueno Nos van a dar piedra UR Nos van a dar todo esto Así que está bastante bien Collares por donaciones a las aldeas Recuerden que si donamos Un millón A cada aldea Nos da un pendiente de SSR Aparte nos dan SR y R Eso está bastante bien Para los que les sobra el oro Que ahorita es muy fácil Que te sobre el oro Es muy rentable Yo creo El Hope Pass añadido Como saben hubieron mejores En el Hope Pass Sinceramente yo estoy muy feliz Porque gané una apuesta Y me van a arreglar un Hope Pass Entonces Voy a obtener varias cositas Y yo creo que lo más interesante De ni siquiera para mí Sería este skin UR de Escanor Los recursos necesarios Para conseguir cada parte Cada parte de este skin Es tener 1400 puntos de medidor O 30 diamantes Se puede comprar por 30 diamantes O 1400 puntos de medidor Es lo único Ojalá Bueno Estos puntos van intercalando En el Hope Pass En el Hope Pass Como vayas completando misiones Pues va a ser aumentando El medidor Obviamente si tienes el Hope Pass Comprado Ese medidor Va a aumentar A un poquito más O sea No vas a conseguir Como que vas a conseguir Un poquito más Que si no lo hubieses comprado Y la tienda de medidor Sería esto Están estas de skin Están estas de aquí Yo sinceramente ya tengo Todas estas me parece Y todas estas de acá arriba No nos faltarían las de Bodas de King Que pues estaría bastante bien Es una skin limitada Y quizás acá gastar los diamantes Yo creo que eso haría Dependiendo igual Cuántos puntos de medidor Nos lleguen a dar Porque pues bueno Puede que no se pueda comprar todo Y la skin de verano De la Lilia Que igual yo creo que Podría estar bastante bien Aparte que en eso Igual en la tienda Del Hope Pass Vamos a encontrar Estampas Y estos tickets De la parte 1 Que nada se pueden comprar Una vez De hecho aquí se pusieron Dos veces Pero bueno Nada se puede comprar Hasta una vez Y nada más Nada más Todo esto nada se puede comprar Una vez Por estos puntos Y la recompensa especial De Hope Pass Que sería la normal Y pues falta la especial Pero bueno La especial Ahorita se las muestro Por aquí A ver No tardamos gente Se los prometo No tardo Aquí Entramos aquí Y vamos al Hope Pass Ok Las misiones especiales Este es el especial Si compras el Hope Pass Consigues todo esto Que son los martillos Y bueno Todo esto ¿no? La verdad que vale Más o menos la pena Son 200 Por todo esto Entonces Pues todo está mal Como quiera ustedes Esto lo van a ver En la página va a estar todo bien Esto igual repito Es una página de prueba No se ha subido aún Y aparte Vuelven los trajes Que no hay venta De diamantes Todos estos trajes Van a ser meramente Por dinero Por dinero real No se vende por diamantes Gente Ténganlo en cuenta Y se agrega un botón Para cambiar de pantalla Más rápidos Entre las batallas De demonios Eso está bastante bien Creo que está bastante bien Va siendo más fácil El hacer cosas Estudiosas De salir Y entrar Salir Y entrar Viene bien que lo hagan Más fácil Más sencillo Y aparte Que otros cambios que hay Es que se agregará material De intercambio con King Que es limitado Eso ya lo habrán de conocer Es que podemos cambiar Los colgantes Creo que los SR Por SCR Es algo por el estilo Quitar el grabado De accesorios No costará oro Será limitado Esto nada más Es durante el evento Pero no va a costar oro Quitar el grabado UR De algunos accesorios Que tengan mal puestos Por ejemplo Se agregará Denzel A las visitas De la taberna Se solucionó un problema En el cual La moneda de Denzel No se mostraba correctamente Y se solucionó El problema Donde el juego Se congelaba Al usar las habilidades Posturas En algunos entornos Y eso es todo lo que habrá O sea hay un poquito más de cosas Pero son cosas que realmente No vale la pena Pues mencionar O simplemente Pues no Pero en sí sería todo Gente Espero que se haya gustado el video Si tienen alguna duda Repito Pueden dejarla en los comentarios Sin ningún problema Y yo voy a intentar responderla siempre Así que nada Nos vemos cuenzo un montón Les invito a que compartan este video La verdad que agradecería un montón Que los compartieran Para que cada vez Seamos más y más y más Los que vamos a estar por aquí Y nada Nos vemos cuenzo Chau 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 chau